Música Por la falta de dentadura, pues Ya no puede uno masticar igual que antes A mí me gustaban mucho los cacahuates, pero ahora no los puedo masticar Al platicar con la gente, pues sí da pena que uno no tenga su dentadura Tiene años que no como chucharrón Muchas veces estamos en fiestas y que cantar, que hablar y todo eso, no me gusta porque siento que la placa se me afloja Ya no puedo comer bien, ya bueno, carne está dura y todo eso Música Pues me siento feliz, me ha transformado la vida Estoy muy feliz porque ya voy a poder comer mis tacos de chicharrón Estoy muy feliz porque ya voy a poder comer todo Gracias porque ahora sí ya me voy a poder comer mis muertas que tanto me gustan y sonreír en las fiestas Música 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 Música